hola hola amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo cocinando con isa el día de ahora vamos a hacer unos ricos cangrejos en huevo como pueden ver aquí tenemos ya los cangrejos están súper grandes así que lo que vamos a hacer ahorita es quitar las tenazas las vamos a quitar así y le vamos a quitar también las patitas y le vamos a quitar esto que tienen acá se lo vamos a quitar así y lo vamos a lavar súper bien vamos a quitar todo esto miren tienen como pelitos que lo vamos a estar súper bien que nos quede así de limpio le quitamos todas las patitas necesitar todas las patas y lo vamos a dejar así ya luego le vamos a quitar esto y lo vamos a abrir también de acá lo vamos a hacer así y aquí lo vamos a lavar súper bien con agua y lo que vamos a hacer con las tenazas es de que les vamos a quebrar un poco para que la comida se le vaya saliendo un poco pero no lo vamos a quebrar mucho ya les muestro bueno acá tengo digamos un cuchillo entonces sólo le vamos a pegar bueno lo ven aquí le vamos a pegar así hay que nos quede así la comida esto lo vamos a hacer con todas las tenazas y así tenemos ya los cangrejos ya los arreglamos súper bien como pueden ver se les quita todo unas cositas que tienen acá ya los abrimos así que ahorita vamos a poner una cacerola con manteca aquí ya tenemos la cacerola con la manteca bueno ya cuando la manteca ya está caliente como pudieron ver ya está caliente así que le vamos a poner los cangrejos y los vamos a freír bueno ya este ya los rey súper bien así que ahorita le voy a poner cuatro tomates y una cebolla y lo vamos a freír también ya todo junto con los tomates y le vamos a poner también sal y con su mesa y así se va viendo ya el tomate con los cangrejos así que ahorita le vamos a poner este cinco huevos y lo vamos a revolver súper bien bueno y así nos quedó ya así que ahorita vamos a comer bueno y así nos quedaron ya el cangrejo la verdad no se imaginan lo rico que está así que no se les olvide suscribirse a mi canal y darle like nos vemos en la siguiente receta cangrejo con huevo miren la verdad yo desprecio un pedazo de pollo por cangrejo con huevo pero este sí está